¡Hoo! ¡Hooo! ¡Hoo! 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 ¡Busque! ¡Hoo! ¡Ja! ¡Hoo! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se preparen que lo que viene es pa' que te de... ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú y te le has llevar ¡Duro! Todos los buques en ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a jantiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina